Hola amigas y amigos droneros, aquí llega el segundo vídeo del montaje de nuestra Anet A6. Esta vez añadiremos los dos motores Z y el motor X, además de las barras laterales que se encargarán de mover el extrusor en el eje Z. Como siempre en la descripción del vídeo encontraréis el enlace de compra a la impresora, así como al resto de impresoras que tenemos en el canal. Además del enlace al grupo de ofertas de Telegram Chollazos China por si preferís esperar alguna oferta ya sea de impresión 3D como del resto de aparatos tecnológicos. Tras esta breve entradilla, ¡comenzamos! Empezaremos con las piezas que veis en pantalla, que serán las encargadas de albergar uno de los dos motores Z. Juntaremos las tres piezas del marco con dos M3 asterisco 18 y sus dos tuercas M3. Una vez unidas realizaremos el mismo proceso con las otras tres partes para el otro motor Z. Cuando estén montadas, una tendrá el agujero pequeño a la izquierda y la otra a la derecha. La del agujero pequeño en la izquierda la colocaremos a la izquierda de la cama caliente como veis en pantalla. Y en consecuencia la de la derecha irá a la derecha de la cama. Cada una de ellas irá sujeta al marco principal con tres M3 asterisco 18 y sus tres tuercas M3. Antes de introducir el motor Z, meteremos por el agujero posterior el cable que pone Z1 por la parte izquierda de la cama caliente. Y lo conectaremos por el otro extremo al motor Z. Introduciremos el motor por la parte inferior y lo atornillaremos con 4 M3 asterisco 12. En el otro extremo meteremos el cable con la marca Z2. Lo conectaremos al motor y lo atornillaremos con otros 4 M3 asterisco 12. Lo conectaremos al motor y lo atornillaremos con otros 4 M3 asterisco 12. Ahora vamos a fijar el motor X a la pieza que veis en pantalla. Encajaremos el engranaje en el agujero de la pieza y atornillaremos el motor con otros 4 M3 asterisco 12. Encajaremos el engranaje en el agujero de la pieza y atornillaremos el engranaje en el agujero de la pieza. El conector del motor quedará tal y como podéis ver en pantalla. Ahora utilizaremos la pieza en la que acabamos de poner el motor X, las dos barras lisas de 34 cm y la pieza que veis en imágenes. Insertaremos por la parte superior del marco una barra lisa en el agujero que queda en la zona más exterior de los laterales del marco. Y atravesaremos la pieza del motor como veis en pantalla hasta que haga tope con el motor Z. Con la otra barra lisa de 34 cm y la otra pieza realizaremos el mismo proceso. Una vez introducidas pondremos uno de los topes que irá atornillado con un M3 asterisco 18 y una tuerca M3 a cada una de las barras lisas que acabamos de introducir. Y ya está listo. Ahora tendremos que utilizar las dos barras con rosca de 318 mm que las introduciremos por la parte superior e irán hasta un motor Z cada una. Estas barras son las que al girar el motor harán que suba o baje el extrusor. Así que meteremos una, como hemos dicho, hasta el motor. Y luego la otra. Ya solo nos quedaría apretar los dos tornillos que dispone cada motor para sujetar la barra para que así gire al mismo tiempo que lo haga el motor. Os mostramos esta imagen para que veáis hasta qué altura tenéis que introducir la barra. Y ya está listo. Y ya está listo. Sous-tullece y ya está listo. Ya que usted lo ha legitado. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. . Y ya está listo. y una vez atornilladas las dos barras con rosca daremos por terminado el montaje de hoy os adelantamos que en el próximo vídeo os explicaremos cómo montar el extrusor y la pantalla con su ruleta finalizamos agradeciendo los me gusta que tanto ayudan en youtube y recordando os que os podéis suscribir a nuestro canal para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos de la net a6 y del resto de impresoras un saludo amigas y amigos droneros un saludo amigas y Gracias por ver el video.